La gente que gusta nuestra música, en el escenario, rompiendo la tarima musical, aquí está Desde el corazón de Juan Cabamba para el Perú y el mundo ¿Sí o no? Primicia Primicia, Primicia Primicia Señoras y señores Secadita en las lomas esperando mi amor Eso es, eso es Vamos ahí Una exclusiva 2017 Qué bonita mi Cholita, qué bonita que ella está Qué bonita mi Cholita, qué bonita que ella está Secadita en las lomas esperando por mi amor Secadita en las lomas esperando por mi amor Con las manos arriba, eso es, con las manos arriba Eso Bailando Primicia Eso Solo Primicia Tu papito y tu mamita, ellos sí te cuidarán Tu papito y tu mamita, ellos sí te cuidarán Mañana cuando regrese, contigo me casaré Mañana cuando regrese, contigo me casaré No piensas, no piensas, no piensas No piensas porque me he ido, de ti me voy a olvidar No piensas porque me he ido, de ti me voy a olvidar No piensas porque me he ido, de ti me he ido, de ti me he ido, de ti me voy a olvidar No piensas porque me he ido, de ti 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 me voy a olvidar Ahí me he ido, de ti 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 me he ido, Esperando por mi amor, sentadita en la loma, esperando por mi amor No pienses porque me he ido, de ahí me voy a olvidar Sentadita en la loma, ahí te quiero encontrar Sentadita en la loma, ahí te quiero encontrar Para casarme contigo, si a ti ser muy feliz Para casarme contigo, si a ti ser muy feliz Primicia, primicia, eso, primicia, primicia Sexo, levante la mano, la gente que usa primicias Tu papito y tu mamita, ellos siempre cuidarán Tu papito y tu mamita, ellos siempre cuidarán Mañana cuando regrese, contigo me casaré Mañana cuando regrese, contigo me casaré Fin de su aniversario, Soto Ríos Quédeme el garejo, cojero Yo saboremos siempre por todo el Perú Para mi hermanita, mi hermanita, Axel Stuart ¿Tú qué, tu hermanita? Mi hermanita, mi hermanita Ah, tu hermanita Desde la China, para la bebé, Axel Stuart